Actividad realizada por la unidad educativa Vida y Verdad en su cuarta fase. Participan los estudiantes de nivel primario en las áreas de lenguaje, matemáticas e inglés, mostrando diversidad de juegos en las distintas materias. Estamos dando cumplimiento a una de nuestras actividades que corresponde para esta gestión educativa 2017. La unidad educativa particular Vida y Verdad está dando cumplimiento a esta actividad que es la cuarta feria integral de nuestro establecimiento, donde van a poder observar juegos didácticos en las diferentes áreas, como en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, estudios sociales y el área de inglés en el nivel primario. Donde van a poder observar juegos didácticos, como ya les dije, pero con los contenidos desarrollados en este primero, segundo y tercer bimestre. Está participando desde primero de primaria hasta quinto de primaria. En realidad son unos 80 estudiantes con los contenidos desarrollados en las diferentes áreas. ¡Gracias!